Mueren ya Las ilusiones de nadie Desafiró con lujurioso amor Y mueren también con sus mentiras duelen La inspiración que siempre le brindé Con candor el alma entera yo de mí Pensando en nuestro idilio consacrar Sin pensar que ya lo que buscaba en mí Era amor que noja juventud No ve como se olvide mi carona No ve como se olvide mi carona No ve como se olvide mi carona No sé ni una negra linda que se llamaba Ramona No ve como se olvide mi carona Una negra muy bonita Una negra retozona No ve como se olvide mi carona Tú ves como se olvide mi carona No ve 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 como se olvide mi carona